¡Cortana! Solo quiero saber si siguen ahí. Los dos sabemos la respuesta. La respuesta es la respuesta. Nos esperaban al otro lado del planeta. ¿Cuál es la situación? Estamos eliminando su escuadra de reconocimiento. Nada grave. Pero se aproximan varios grupos de combate de clase CCS. Tres naves insignia por grupo. Y estarán aquí dentro de unos 90 segundos. Bien, pues ya está. Pon la nave en alerta de combate alfa. Todos a sus puestos. ¿Todos, señor? Todos. Y, Cortana. Demos la bienvenida a nuestros amigos. Ya he empezado. A todo el personal de combate, acudan a sus puestos de combate. Quinto pelotón en la cubierta, 11. Décimo cuarto pelotón con el vigésimo segundo táctico en Charlie 14. ¡Ya lo habéis oído! ¡Ya os estáis moviendo! Esto no es una instrucción, repito. ¡No es una instrucción! Muchachos, nos hemos llevado a esos bichos al culo del universo para que no metan sus sucias zarpas en la tierra. Pero hemos encontrado algo que desean con todas sus fuerzas. Pues no me importa si es la máquina anticanayas del mismísimo dios o un hula-hop gigante. ¡No va a ser suya! Lo que sí le vamos a dar es una buena dosis de plomo para que se ahoguen en su propia sangre. ¿Sí o no, marines? ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Claro que sí! ¡Ahora fuera! ¡Ya mismo! A todo el personal, volvemos a atacar al enemigo. Contacto externo e interno inminente. Los novatos que queríais ver de cerca al pacto, hoy estáis de suerte. ¿Bien? Ya, vamos a descongelarle. Bien. Sistemas de bajo nivel en línea. Abrimos dentro de 30 segundos. ¡Está caliente! ¡Cinco segundos para abrir! ¡Eh! ¡Eh! ¿Solimos dos? Vamos, tenemos que alargarnos de aquí. ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Qué raro, bro! ¡Ah! ¡Apretá! ¡Apretá Tav! ¿Qué? ¿Viste? ¿Y esto? Esta es la primera versión del Halo. Este es el Halo que jugábamos, boludo. Yo voy a jugar así. ¿En serio? Sí. ¿Por aquí? No puedo creerlo, boludo. Te estoy viendo... Este pibe... ¡Ay, Dios mío! Justo está bien, boludo. Apretá Tav. Miren toda la diferencia que hay, boludo. Qué asco. Bueno, igual a mí se me hacía de pico, de todas formas. ¡Mierda, boludo! Vení, vení, va por acá. ¡Mr. D! ¡Joder, amigo! Estamos en verlo. ¡No! Vení, vení, vení. ¡Me he matado este hijo! ¡Ja! ¡Ja! No lo mostré bien, boludo. Sé muy chistoso, bro, porque es como... Es como... Es como el Day of Light, viste, que... ¿Ya? ...que éramos el mismo prota, pero ahí clonaditos, bro. A ver, te envíte a la weá para reírme el juego. A ver, a ver, a ver... Ve, ve, mirá, este es el Halo 1 normal, clásico. Y este es el... Estoy yendo con la PC. Ah, no, estás en la PC. A ver, a ver, a ver, a ver, ahora llega, eh. ¿Qué es eso, weá, weá, weá? El Halo, boludo, el Halo 1. ¿Qué va? Y remasterizado. 1, remasterizado. Oh, creo, weá. Che, se me hace re raro, boludo. ¿Es una hispana jugando en Halo 1? Sí, 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 vamos. Encima, se puede jugar de a 4, weá, gente, 4 Masterchef ahí. ¿Vale la pena compérselo, no, cabrón? No sé. ¿4 Mr. Beast? Depende de vos, papi. Ah, cuando... Ya, mira, si la weá me promete, weá me lo compro. Como quieras, wepi. Veníme para acá. Igual, el remnant no lo compraste todavía, o sí? No, no. ¿Tú está, weá, weá? Sí, atrás tuyo, boludo. Vení acá. Acá está la portita verde. Pará, pará, que me acabo de mandar acá, boludo. ¿Cómo correr, weón? Sí, sí, sí. Yo, igual, el Halo original me parece más bonito, boludo, si te soy sincero, boludo. Mirá, papi, mirá el Halo original. Bonito, boludo. Sí, te soy sincero, weón. Se ve como más... Estos son los gráficos cuando está con tu mami y te concebimos. No, tampoco, el hijo me la acabó, ¿no? La cosa no fue. Cortana hizo lo que pudo, pero todo fue inútil. No. Le dijo inútil a Cortana. Hola, Cortana. ¿Puede decir que Cortana sea mala? Más bien cuatro blancos. No, Cortana. ¿Has dormido bien? No, creo que Cortana es en el después de la cortina. Sí, pero no gracias a ti. ¿Me has echado de menos? No, no gracias a ti. No, no gracias a ti. No gracias a ti. No gracias a ti. No gracias a ti. Tío. Capitán, esa era mi última opción. Cortana, aprieta muy rico. Está bien. Voy a iniciar el protocolo Colo Artículo 2. Abandonamos el auto. ¿El auto no es la nave o no? ¿Ese pibe que está allá atrás te ha puesto, boludo? ¿En serio? No se mueve, boludo. A ver, a ver, a ver, a ver. Le digo la foto a otra vez, güey. Ah, ahí se mueve. No siento tu preocupación, Cortana. Pero no depende de mí. El protocolo está claro. Una IA no puede ser destruida ni capturada. Y por eso te vas de la nave. Fija una serie de aterrizaje. Cárgalas en mi red neural y prepárate para una transferencia. Sí, señor. ¿Vos te lo jugaste al Halo Maxi o no? No, no. No. Nunca lo jugaste. No. De puta. ¿Por qué? Si la capturan, lo sabrán todo. Despliegue de fuerzas, armas... Bueno, amiga, pero es un juego bastante famoso, ¿no? Comprendo. Sí. Sí, güey, porque es una mierda, ¿no? Sí. Sí. Estamos logrando hasta que inicie una secuencia de aterrizaje. No me va a hacer caso. Pero deje que mis subcutinas se ocupen de la aproximación final. Después el otro que también era famoso era el Gears of War. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Ah, es de la misma desarrolladora, ¿no? ¿Bungie o no? Creo que sí, sí. O treve, cuatro, tres... No acuerdo. Es solo un pibe y su mujer, creo, o nada que ver. No sé, ese sí que nunca lo jugué, boludo. Porque no pude. Creo que ya el jueguito era demasiado bueno para mi PC, boludo. Buena suerte, jefe. Chao. Mirá, me pasó el chip de Movistar. Ojo. Mirá, ¿no sos el jefe maestro? Te dijo, guacho, te querís cambiar a Movistar. Vos sos el Master Chief. Te dijo, tengo los mejores planes aquí en Guam. Ojo. ¿Cuántas gigas de internet, boludo? Claro, boludo. Mirá, ve. Red social y creativo. Boludo, Maxi, mirá que te quito, miráme. Boludo, incluso hasta el modelo del personaje es más alto en la versión... Pero, mirálo a este gordo, boludo, el glow up que quiere, boludo. Boludo, tiene... Tiene nariz de boxeador en el normal y en el otro... Pachero, boludo. Se mueve re raro, boludo. La Kimmy bis-efecto, guam. Este es pelado y a Kaku le sale pelo en el clásico, boludo. Este, boludo, la Kimmy funcionaron, guam. Es Water White. Tenemos que salir de la nave antes de que impactó la colonia. Es Water White. ¿Por qué son todos pelados, boludo? Esta en el espacio está cerrado. No, todavía tenemos que... Papá. Tenemos que abandonar la nave. ¿Qué? ¿Qué pingo? No. ¿Qué pasó, boludo? Me encontré unos enanitos, boludo. Lo agarro a palacio. Ojo que están... Están legendarios, así que los bichos te... Mirá, soy chocobar, boludo. Los bichos chicos son niños, guam. ¿Niños? Sí, son bebés, guam. Cabro chico, guam. Se los transformaron, boludo. No me importa, boludo. Los cago a tiros con más bronca. Esos marines necesitan ayuda. Te actúo con la puerta. ¿Qué marines? Están todos muertos. Ese azul está... Es un enemigo, boludo. Sí, cagalos a tiros, boludo. Oh, guam. Que veis deformes, guam. Que no parezco humano, guam. Son enemigos, guam. Cuidado. Son chilenos. Ay, Dios. ¿Por qué me trabé? Yo también me trabé, guat? Ay, ahí sí estrabó. Qué raro. Con la Q... Con la Q pega... Se me está trabando, guat. Pegué aquí. Sí, guan, se te está trabando, guam. No creo que sea el PC, guam. Si es un juego de culea debe en el pico, guam. No, no creo que sea el PC. No será, boludo. O capaz que sí es la PC, ojo. A mí me anda bien, boludo. Pero a mí me anda bien. Me mataron. No, ¿en serio? No. La cagó, guam. Se murió. Yo te dije tan legendario, boludo. Yo me tengo que andar cubriendo, porque si no... Ah, estás acá atrás. Me dice que sin arma que... ¿Mi arma? Eh, agarrarle las armitas a estos enanos, no sé. Eh, así cualquiera, boludo. Vos podés refugnear. Bueno, de última vez te vas hasta acá y le agarrás el arma, boludo. Quiero agarrar las granadas y tirarlas. No sé con cuál se tira, boludo. Ahí está. La cagó, guam. Ahí tengo un arma de Master Beam. Che, ¿vieron lo del alien ese que encontraron? Ah, supuestamente en México, guam, esa web. El alien mexicano. ¿Cómo me bloqueo, boludo? Seguro que querés. ¿E quizás verdad esa web? La creo. Muchos dicen que no, pero si lo es, no creo que sean inteligentes esos bichitos, boludo. No, claro. Claro, y vinieron... Volando, boludo. Vinieron en cole, boludo. Pero lo encontraron fosilizados, boludo. Lo encontraron en una nave, ¿entendés? Ah, pero que entonces son bichitos terrestres, boludo. Eso es lo que veo, boludo. Para mí son... Pero los otros dicen que son momias de no sé qué hueá, weón. Puede ser, boludo, la verdad. Sí, probablemente son momias, boludo. Pero momias no humanas. Dicen que no son... Claro, es que no. Dicen que supuestamente no son este terrestre, sino que son momias de no sé qué hueá. Empezaba con Z el nombre culiao, weón. ¿Aztecas? Ajá. No, no, no era azteca, weón. Si, no. Zapotecas. Empezaba con Z la mierda, man. Zapotecas. Zapos culiartecas. Yo no sé, yo no creo, man. La pistolita es la que más daño tiene, parece, man. Mira, los sumerios decían que los anunnakis venían del cielo, boludo. Así que no sé. Los anunnakis. Los anunnakis. ¿A qué? Los ayuwaki. El ayuwaki. El ayuwaki. El ayuwaki. Encha el ayuwaki. ¡Noooo! ¿Qué fue eso, weón? El grito, qué chistazo, bro. El grito del meme, weón. No, no, boludo. He salido, imagina. Se muero. Perdón, papá. Lo dejaste estéril, boludo. Uy, se me trago, boludo. Se me está trabando un momento reiki. ¿Qué está pasando, boludo? A mí también se me trago, boludo. Uh, vuelaron a la mierda, boludo. ¿Será por el remaster? Y si lo ponía en modo clásico, como es la one scene. ¿Será por eso? No creo, porque igual... ¡Noooo! No te hizo pico, boludo. Dale. ¿Qué están matando? ¿Qué están matando? ¿Qué están matando? ¡Noooo! ¡Murimos de axilio! Me fui a la verdad, amiga. Oh, bueno... ¿What? Miralo, nos dispara ahora. Se calentó, boludo. ¿Qué pasa? ¿Nos ha alcanzado algo? ¡Vamos! ¡Ahora no se trabó, boludo! Uy. ¡Ojo con las granadas de estos gordos, boludo! ¡Soy tan feo en el normal, boludo! Che, los rojitos son muy duros, boludo. ¡Noooo! ¡Ooo! Después voy a cambiar los controles, boludo. Voy a golpear con la ruedita del mouse. ¡Un beso culiado! Uy, voy a ser un concha, boludo. ¿Viste como esquivar las gombitas, boludo? ¿Hay ni agua? ¿Tiene linterna esto? Yo creo que sí, a ver, aprieta la T. No, no sale nada. Bueno, igual no es necesario, boludo. Me sorprende que tiene el cooperativo el Day and Light, boludo. ¿El Day and Light? Sí, que tiene el mismo tipo de cooperativo, o sea, somos el mismo prota en realidad, el mismo ente. Eso es lo que me gustaba en el juego, era que vos explotabas una bombita al lado de otra bomba y se mezclaban todas. Tengo que gastarle todo el cargador porque está en el legendario, está más duro que Maradona ahora. ¿Qué haces? Uhhh. Mierda, Dona. Por acá no creo que tengamos que ir, ¿no? Pues sí. No tengo que ir. ¿Qué te pasa? Mira, quería huir. ¡Ay no! ¿Me dijo sufre, wey? Sí, boludo. El culiado regaló. ¡Sufre! El culiado sufre, Asterisco se muere. ¿Dónde tiró esto? ¿Qué cosa? El boli. ¿Qué cosa? ¡Ca! ¡Déjame! Le pegué una patita, boludo. ¿Master shit? ¡No, no, no, no! Che, van a comprar un toque. A ver si voy a tener que ir a... A comer, boludo. ¿Qué paté? ¿Qué paté? No, se fue a comer. ¿A vos te ponía loco el jueguito? O sea, te hubiese puesto loco de chiquito el jueguito, pero... Si yo sabía que se podía jugar un cooperativo... No, 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 no... Tienes que estar atentos, boludo. Vos sabés que se explota la granada. Y ahí otra granada cerca del piso explotan todas, boludo. Como si fuera un... ...una cadena de cuetes, boludo. ¡Mira esto! A ver, agarra esta Ahora fue robar la armadura ¿Y esto qué? ¿Es armadura extra? Madre mía ¿Qué es esta armadura que tengo? ¿Cuál? Es la pistolita de los aliens Si la mantenés, tiene un super básico Y si no, la podes castigar así, a puros clics Ah, ese sí El persigue Se persigue Vamos que le voy a tirar esto con mucha bronca Es un super kamehameha este ¡Ay! 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 ¡Me cagaron tiros! ¡No! 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 ¡Curito! ¡Ay! 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 No puedo morir, boludo, morimos en la vida real ¿Sacarle la mira? Me gusta, boludo Levanto que más dificultad ¿Por qué recién se me fue la mira, boludo? ¿Sabes por qué es la calaverita que funciona así Cada vez que mueras te va a sacar algo de la pantalla? Un rarismo Guacho, si antes me costaba apuntar ¿Qué te digo ahora? Guacho, la bomba ¡No! Creo que la tiré mal ¡Ah! ¿Qué tipo con down, amiga? ¡Ay! ¡No tengo arma! No puede ser ¡No puede ser, nací sin brazos! Ah, no, ¿tenés arma? Es por acá, es por acá ¿Qui, cojo es? ¡Equipos de combate alfa a noviembre! ¡Comí! ¡Comí! Uh, esta parte es re complicada, bro Guarda que los venanos también tienen granada, bro Voy a morir, voy a morir, ¡no! No, no morí, bro No sé dónde estoy disparando, cocha En melee tendrá que ser Me morí ¿Moriste? Sí, boludo ¿Vas a reaparecer? Sí, sí, caminá nomás, hay que subir pero primero hay que matarlos, boludo No puedo disparar, boludo ¿Por qué? Porque no tengo la mira, me conchones, no puedo apuntar ¡Lo veo! ¡Mierda! Ah, tenés que alejarte, tenés que estar en paz O sea, no peleando para que respawnie, boludo Tenés que dejar de estar en combate Ahí está Ahí está, volviste a la vida, boludo Más o menos me guío por los agujeros que dejé en la pared Voy a morir, eh Realmente está re difícil, boludo Pero me imagino... Enrollándolo con el pipí, boludo Cuidado, viga Cuidado, viga Ay, a melee Bueno, lo intenté ¿Te moriste? Sí Voy a arrep... Ahí salgo, sí, salgo, 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 salgo No hay otra, boludo, hay que ir a melee nomás Te van a... no llegas a pegar a melee Agarró una arma ¡Ay! Ay, 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 ay Mano violada, mano violada ¿Cómo agarró armas? ¿Con la E? ¿O para adelante encima? ¿Qué hablan estos fetes? Lo tienen español, ¿no? Mira, tío, mira Uy, por eso dicen, uy Estamos rodeados Viste, igual se ponen maricones cuando... Cuando le matás al grandote, al jefe, boludo El líder ha muerto, boludo Uy Hablan español estos bonitos, boludo Ahora tengo mira de nuevo Cuidado, 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 cuidado Que te voy a decir que la... El idioma... El doblaje en el Halo 2 se puede poner en latino, boludo Pero ya los marxenitos no hablan como ahora, boludo Me la baja, boludo Madre mía Me cagaste hijo de perra Lo dejé como un quesito Ay, me deja él como un quesito ¿Ya hay otro vivo? Sí, son dos grandotes, boludo, creo ¿Qué le pasaba? Toma, me dicen Chocobar a mí El grito, boludo Se lo colindo ¡Cuidado lasentira! Jajaja ¿Y lo levantaste de volándol? Uhhh A mi como vente de granada se unió en todo, boludo En paz descarce el pobre Didi, boludo ¿Eh? No, me paraste vos Acuérdate que con el 4 se prende... Ay... ¡No! Dijime que no nos mataste los dos boludo No, vos me mataste a mí boludo Hijo de perra boludo Hijo de la reverenda comimoco ¿Cómo te voy a matar yo y yo? Es que vos te moriste y tu granada salió sola boludo y me mató Mierda boludo ¿Te moriste? Sí, me tiraron una granada atómica ¿Yo también? No tengo mira boludo ¡Bomba! ¡Pero pelotudo! ¿Cómo no te diste cuenta? ¡Me la vi! ¡Me la vi! ¡La cagó! ¿Y esto? Es un escudito que usan los marcenitos ¿Sabes que es gracioso el escudo este? Porque... Vos lo ves que es transparente ¿Ya? Pero los marcenitos no te ven a través del escudo ¿En serio? Solo nosotros lo vemos porque ellos tienen otro tipo de visión, no sé qué mierda Míralo Che, todo el rato lo estuve jugando al Halloween O sea en el modo clásico boludo ¿En serio? Me parece raro verlo Me parece raro verlo Lo voy a decir jugando clásico Te juro que todo el rato Y es más amigable visualmente ¿Te falta vida? Me gusta, ¿verdad? Estoy feliz de eso Estoy feliz de eso A ver... Voy a probar jugándolo así No, no para No, no me gusta A ver... Cobusión El pacto está destruyendo las cápsulas de salvamento Sin duda no nos quieren en ese ancho Mal arma Con puertas cerrándose Podemos cruzar los accesos de mantenimiento de la nave Sigue el punto de navegación Te llevará a una salida Que lo cumpla, Fel Ah, hay que ir acá Están grifeando la base Oh, esta parte... Esta parte... Ah, apretar el 4 boludo No, no, no me decía Me había trabado en el lugar, boludo Ah... No es por acá ¿Qué? ¿Si lo... Lo cambio al halo normal en esta parte o no? No... Como que eras vos La verdad Ojo, se ve bastante bien igual No, prefiero verlo peruano, ¿no? ¿Qué pasó? Ay, me trabé, boludo Ay... ¿Qué pasó? No, corre, corre Yo creo que las bombas son como 20 Vietnam Vamos, andate, boludo Ok Ay, ay, me dejaron como un quesito Ay... No, Papu, no... Me cagaste ¿Te muriste? No, morí Ese loco que te está persiguiendo Le puse una granada en la piernita y te fue a... Igual me dejaron como un quesito antes ¿Viste? Ay, ay, ay... Uy, perdón No, hijo de perra Que los cumpla Que los cumpla Feliz Que los cumpla No, hijo de... No, no, no... Kaaaaaame... Jaaaaame... Parece que el pacto quería pillarte desprevenido El pacto ¿Quién es el pacto? Son los marcenitos estos, ¿le dicen el pacto? Ay, esa es, esa es un marcenito hipermamado Parece bionicle Es un marcenito hipermamado, boludo La puse sin querer bolá No le pasa nada papu, yo le hice lo mismo a tu amigo Uy Amigo valenciado Pelotico no No Hijo de perro, matatelo Si bolá Que cabeza de pilín, mira de donde tengo que empezar bolá Mierda mierda Che la granada se escala en una banda boludo Che me pegó una piña ese gordo Si pegan, si te pegan el básico te hacen miércoles ¿Y las bombas? Si Si No, me pegó Uy no Cae Va, son dos Ah, me durmieron Vanca Vanca en toque Ok Uy, bueno ya fue Ya fue No, me hicieron pisito Ah Diosito santo Quiero configurar algo del audio Echar la voz en equipo Se puede hablar por acá el juego, mira vos Ya, hijo enamorado Miralo papi, ¿te habías dormido pipi? No, no, no había salido amigo Miralo al petpi Correte gordo Yo creo que Y creo que Estrema la web A ver pará, pará un cacho ¿Qué estas configurando? Pará un cacho Guachín Pará un cacho Ah, le estreme la web Estrema la web Estrema el petpi hasta entonces Dale, dale Oye, wean Agregaron la actualización El de fuego Miralo Ahora agregaron la diversión Dice que a ver Para este perch tenemos el sistema de batería para electricidad de las casas Que nos cumpla Feliz, que nos cumpla Feliz Ah, supuestamente alargaron el sistema de batería para electricidad de las casas Mira, batería Wacho, che no, no encuentro el, a ver acá está Wacho Mira, agregaron un rifle ¿El rifle? Si ¿Eso para qué sirve? Si, carja Editaron cosas del final Y drolaron un par de bugs Digo, no me pegué, pero tú ves que estoy chambeando, estoy viendo acá, a ver Ah, ¿estás cambiando la configuración del basiquito? El cuerpo ahí está, listo, boludo Golpear con la Q era rechistoso, bro ¿Eh? Che, tengo al rev... Tengo el sonido al revés, boludo No, 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 no No te parece tan gracioso ahora, no, pelotudo Pero mal que tengo pizarra Uy, estoy... Ah, no, se mató ¿Te mató? Me durmió Me durmió Miralo, mi pana Creeper Se murieron todos Agarra tus armitas, están atrás, boludo Me parece otro chiste, Murray ¿Qué opienes? Se murieron todos Toma No, me sacaron la mira, boludo No veo ¿Tenés video? Ah, ya fue Un poquito Pero no tengo la mira, boludo No creo pegar un solo tiraco, guacho A ver Acá habíamos llegado hasta que la trolleaste Parece que el pacto quería pillarte desprevenido Mierda Corre, 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 nooo Che, ¿está vivo? Che, ¿está vivo? La cantidad de bombas que había como para que explotaran cuatro veces más, ¿verdad? En mi casa, tío Ah, no, no es para acá Están todos hechos pilín, por ejemplo Mierda, boludo Mierda, boludo Ya me quise el chat de ese minuto La tenés que sacar, boludo Es una cagada Ya pensé que iba a pasar otra cosa más Era re random Mio, 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 mio Bludo ¿Moriste? Ah, no No Ah, murió un tipo Un soldado bueno, parece Un apetido, boludo Hay graves daños en la superestructura No sé cuánto más aguantará el Autum El Pillar of Autum Vamos Creo que dimos la vueltita para allá Pisa Me golpeé Che, ¿no será por esta vueltita? ¿Venimos de ahí o no? Mirá, hay un pibe allá Hola, guacho Oh, les gusta escapar, eh A ver, escapen de eso No, me aguate No, me aguate ¿De verdad los juegos son así? Me parece que es por acá, boludo A ver si esto es de su talla A ver si esto es de su talla No sé si es por acá Creo que no Y era por acá Por acá había un montón de manitos, boludo Many monkeys Oh, la cuchela lora, güey Ojo, ojo a la explosión Ojo a la explosión Ojo a la explosión No, 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 no ¿Estás bien, Tilim? Sí, boludo Sí, boludo Me reelegé, pero... ¿Y por qué son así, güey? Como cabrón chico, güey Es... Una... Una mejora, entre comillas Que puse Pero que al final No lo valió Boludo, tiré un matasoro Y le quemé la casa al vecino ¡Levantate! Conveniría que nos fuéramos ya ¿Míralo al Dunga y lo salva? Dale Dale No, lo voy a poner en peruano Estamos fuera, distancia de seguridad mínima Lo conseguiremos, ¿verdad, señor? No quiero morir aquí No Mira No le dijo ni si ni no Le tocó el ombrito ¿Qué se supone que es el... El... El Masterchef, boludo? ¿Se supone que es un soldado? Un super soldado No puede ser el... El... El Master... El Mister Vista Es como el... Como el guan de Doom ¿Pero viste que el guan de... El pibe del Doom... Mata demonios porque le mataron a su mascota, boludo? Que era un conejito De verdad, boludo Si... Llegó el ZZ de... De Doom... Llegó de... De Halo, ¿no? Doom... ¿Seguro que no quieres sentarte? Todo irá bien Mira, se llamaba Daisy, su conejito... Si aún tuviera dedos, los cruzaría Maldito... Jonathan Do... De... Maldito...